El presidente de la industria maquiladora y manufacturera de exportación en Yucatán, Luis Felipe López Alonso, señaló que han tenido un primer acercamiento con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a mantener el desarrollo económico en el país y generar nuevas inversiones. En el caso de Yucatán, señaló que esperarán a que tome posesión el nuevo gobernador para tener un acercamiento y realizar un trabajo coordinado, como el que han hecho con el actual gobierno. Independientemente del que sea, Índex Yucatán siempre ha trabajado de la mano del gobierno del Estado para promover nuevas inversiones, desarrollar en el sector y generar más empleos y transferencias de dólares, que eso es de lo que se trata. Indicó que esperan que continúe la dinámica económica que se ha tenido con el actual gobierno y se sigan generando empleos e inversiones en el Estado. Entre las demandas que tiene el sector está la seguridad y promoción en inversión y que se mejore la infraestructura en el Estado. Por otro lado, dijo que durante el primer semestre del año, reportaron un 20% más en ventas con respecto al año pasado. Hubo cierta incertidumbre debido a las nuevas políticas del presidente de Estados Unidos que pudieron haber afectado a nuestro sector, pero cuando menos en el Estado de Yucatán nosotros tuvimos una situación totalmente diferente. La demanda de nuestros productos aumentó, por lo tanto la generación de empleos ha aumentado, las ventas ya crecieron. En extranjeros siguen apreciando la calidad de los productos que se hacen aquí en Yucatán y las órdenes siguen llegando. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orquina Vazelis, Notivision.